Nosotros somos Esmeralda, Itze y Emiliano. Nosotros les vamos a exponer un proyecto de la secuencia 5 de español. Es una antología de canciones. Nuestra antología es una colección de trazos escogidos, tanto literarios como musicales. En nuestra antología viene incluido un prólogo. Mi compañero Emiliano nos va a decir que es un prólogo. Un prólogo es un texto breve que se encuentra en la escena de un trabajo. Mi compañero Esmeralda nos va a decir que más o menos que recusimos nosotros en nuestro prólogo. Nuestra antología presenta diversos géneros musicales que escuchar más y contamos en grupo. Los alumnos de tercero A, dentro del grupo, intercambiamos sentimientos y nos unimos más. También contiene canciones de motivación como La de tu puedes. Es una de las canciones que me gusta más, porque me motiva a seguir adelante. Aunque algunas canciones no me gustan, porque no las conocía como la de Chachachán y la de Funtcafé. Al descontarlas lograron llamar mi atención de nuestro grupo. Hay algunas canciones que incluimos nosotros, como la de Siempre te voy a querer. Esa es una canción que ahora podemos dedicar a nuestra mamá. O a Limpiamos. Sí, y esta antología se la dedicamos al grupo de tercero A, porque... Bueno, es la vibración. La mayoría de las canciones las cantamos con ellos. Bueno, pues por nuestra parte es todo. Gracias. Gracias.